Los extranjeros del programa Amigos de las Américas y Jóvenes de Pérez Celedón ya se encuentran en los parques nacionales con el fin de realizar trabajo voluntario. Eso se logra tras las gestiones de la Asociación Casa de la Juventud. En esta ocasión visitan los parques nacionales La Cangreja en Puriscal, Marino Ballena en Osa, Internacional La Amistad en dos sedes, Estación Biológica Altamira y en Villa Mills. La intención es que participen unos 40 jóvenes por cada acampamento, la mitad de extranjeros y la otra mitad costarricenses. En este caso se dividen estratégicamente, a un parque nacional van 15, a otro 15 y así sucesivamente, en este caso son 59, entonces ahí se dividen 15 por cada parque nacional. Luego de estos 15 se les unen otros 15, pero son nacionales, en el cual también se cuenta la presencia de 7 personas más, que forman parte del staff directivo de Amigos de las Américas y Casa de la Juventud para llevar el buen funcionamiento del acampamento durante esa semana. Ellos trabajan 4 horas cada día, ¿qué actividades de voluntariado desarrollan? Mejoramiento de senderos, embellecimiento de las infraestructuras que tienen los guardaparques o la construcción ya sean de pequeñas bodegas o casas de investigación, mejoramiento de nuevos senderos, que en este año estaríamos reabriendo nuevos senderos en el Parque Internacional La Amistad, al igual que mejorando gran parte de ellos. Unas que se hacen en Marino Ballena es la estructuración de sillas a base de piedras para que resistan al clima, para que duren bastante y en el tema del Parque Nacional La Cangreja estaríamos trabajando un tema de reforestación en las fuentes de agua, que es fundamental en este Parque Nacional. Estos trabajos son parte de la visita que realizan estos jóvenes a Pérez Celedón. ¡Gracias!